Hola a todos, soy Drid, os saludo con mis cimitarras, tengo un apellido que es NGC y que es un misterio, ya descubriréis porque mi personaje de Minecraft se llama Drid NGC es un nombre que utilizo para muchos sitios, entre ellos en mi canal de Youtube también se llama así bueno, estoy en un servidor de los juegos del hambre europeo, como podéis comprobar es el servidor que utilizan varios Youtubers y el que estoy utilizando yo en estos momentos y utilizaré sobre todo para subir vídeos de los juegos del hambre espero que os gusten los vídeos de los juegos del hambre que suba y bueno, ya los veréis voy a cambiar el perfil a ver, este es, así es mi personaje por detrás y bueno, hemos dado una vuelta por el servidor para que lo conozcáis bueno, os voy a mostrar un poco como es aquí está el modo creativo que solo se utiliza en USA solo hay un servidor americano aquí va la información el modo suburbial suburbial subirbal subirbal bueno, como os diga inglés macarrónico es lo peor del mundo aquí está C6 que nunca se ha visto que es MCT F2 que tampoco lo sé bueno, eh por aquí hay una cama elástica voy a ir allá y por último os voy a mostrar que hay que hacer para poder entrar en un juego de los juegos del hambre yuhu bueno, un par de saltines en la cama elástica y ahora voy a ir para allá en los videos que voy a subir principalmente los subiré con más gente yo solo no no suelo jugar a los juegos del hambre soy bastante noob y bueno iré mejorando con las partidas he mejorado bastante desde la primera vez que jugué pero bueno me queda mucho por mejorar aquí están aquí están los los diferentes servidores en los carteles te marca el nombre del servidor y cuanta gente hay en este en el 86 hay 0 de 24 y está en el lobby donde pone lobby puede poner que está en juego o en deathmatch o lo que sea bueno hay poca gente porque es muy tarde estoy grabando este video de madrugada y espero que disfrutéis con los diferentes videos que suba un saludo a todos y nos vemos